Luego de darse un plazo límite al día 21 de marzo para desalojar el mercado Solidaridad Popular, en medio del inminente arranque de la obra de demolición y reconstrucción, cerca de 150 vendedores han decidido acatar la indicación conforme a la inversión de 85 millones de pesos a través de Sedatu. Al respecto, el comerciante fundador Alfonso Gutiérrez adelantó que este bloque se ubica sobre las calles Zamora, entre Mérida y Guerrero, de la misma colonia Playón Sur. Carnicería también, ya empezaron los compañeros de Mariscos, decidieron ubicarse por comodidad en la calle Madero, en el malecón, y ahí están los compañeros. Pues hacemos la autenta invitación a toda la ciudadanía que acostumbraba a visitarnos en el mercado popular ubicado en el Playón, en la calle Carranza y Madero. Los invitamos a que vengan y nos visiten aquí a partir de mañana, en ese lugar, en el Domo. A partir de mañana ya estaremos la mayoría, ya estaremos la mayoría, y también le pedimos a la ciudadanía que entienda nuestra situación. Queremos que la gente se sensibilice porque han habido ataques en las redes sociales hacia nosotros. Aunque dijo no desear un conato de violencia, tampoco descartó la intervención de la fuerza pública al ser cuestionado respecto al resto de los locatarios que aún permanecen dentro del mercado en cuestión. En la imagen del Golfo, Omar Vázquez Valencia.